Seguimos avanzando Somos la magia Diferente Tú no sabes cuánto te he soñado Y lo que tú me has puesto a pensar Y no sabes cuánto te he soñado Pero no te he dejado de amar Tú no sabes lo mucho que te amo Creo que estoy dispuesta por ti Mi dolor se quedó en el pasado Y contigo ahora quiero vivir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo quererme existir Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo quererme existir Si supieras lo mucho que te amo Cuando llegaste a mí solamente Solamente pensaba en ti Se estaba apagando en mi mente Y yo me desvelaba por ti Cuando llegaste me di cuenta Me di cuenta de que todo cambió Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo Sabrías que doy mi vida por ti Si supieras que no es demasiado Cuando digo quererme existir Si supieras lo mucho que te amo Sabes que doy mi vida por ti Si supieras lo mucho que te amo Si supieras lo mucho que te amo